El abuelo decía de usted, hasta la fecha pues, a los otros casos lo decía de usted, de tu compadre, el abuelito, atrevido, ¿eh? Así era? Sí que viejita. Era extraño, pero era. Acá es normal. ¿Y cómo salió vos? ¿Y vos? Vos decían antes. En el abuelito Jorge. ¿Eres el abuelito? También era. ¿Vos? El hermano del abuelito Jorge decía. Yo te dejé bajo la zona, había un pozo de agua. Ahí empozaba el agua, siempre de las tunas, ahí en la huerta. Y ahí te dejé sentadito y fui a cambiar la zona. Cuando vengo, viene a ser el pozo de agua, con el agua para sacar. ¡Feliz! Una alegría jugando en el pozo de agua. Esa ropa, ¿no? A gané mi guagua, jalazo, me llevó hasta la casa para cambiar ropa. Él no sentía nada. Nada. Bañándose en el pozo. Todo día, todo día le gusta hablar. Ayer le gustaba el agua. Y como no se ahogó. Como Sofía. Él era tímido para el agua. Y ya era el nadador. ¿Y nadador? No, si yo lo rescataba. Él ha crecido con el malda, ¿verdad? ¿Al tío León? Ah, por eso que ha crecido, fe. Por eso que ha crecido. ¿Cómo le hagan la tete? Porque... No, Chiquito Romera. Madre está, es grande, ¿no? Chiquito Romera. Una de fecio. El único, el que es más grande, es Lucho. El tío Lucho, güey. El pedo a crecer, ya, así es en su vida. Marta está, por eso me dice Marta. Ya te están cargando harto a ellos. Por eso soy muy chiquita. Eso, lo que hacía, sin pensar nada. Yo me acuerdo... Bueno, yo cuidaba a los chiquitos. Me acuerdo que había más gente. Serían primos, fe. ¿Por qué chiquitos eran? Tres, Sara. No sé, como cinco. Me estaba cuidando. Mis hermanos, mis primos. Y primos, fe. A los chiquitos, ¿eh? Entonces decía, tú eres como papá, vas a cuidar. Y cuando no me decía, les pegaba. Estaba mal eso. Estaba mal. Decía, no vas a pegar los cubieros. No decían ellos, ¿eh? Es porque los antiguos, por un golpe era. Es que antiguamente. También me dejó, este... Se fueron al tambo al regalo. ¿Cuántos años eran chiquitos? 18. Ahí las sopas, como sea, de piso, demás, como sea. Piso, demás, leche, salgo. Y le eché, estaba seco. O sea, ya me comieron algo. Algo es algo, así que era. No me acuerdo, pero ahí te pesaría cuatro años. Porque ayer te jacaré de chiquitos, fe. Sería cuatro años, fe. Pero siempre tenía con mi mamá, no sé qué más. No había quien nos daba cocina y ya comieron eso, fe. Mazacote, me decían, que ah, mazacote. 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 ¡Oh! Pele. Gracias.